¡Suscríbete al canal! 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 en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo harás lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? I'll be right back. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿You smoke? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Eh! 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 Gracias por ayudarme. ¿Cómo se puede ir? ¿Cómo se puede ir? ¿Alguien? 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 Sorry to barge in like this. Busco a un Felicia. Vino aquí. Busco a un Felicia. Busco a un Felicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, necesito apoyo! I read you. ¿Qué es la situación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Bruh! 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 This is Gondor 1. ¿Hanigan aquí? ¿Qué es tu sitrep? La hija del presidente, Baby Eagle. Así que probablemente ella está en la ciudad. La intel fue correcta, entonces. Bueno, terminado. Necesitamos un lugar en un barrio. Ella puede haber sido tomado ahí. Copy eso. Voy a ver qué puedo encontrar. ¡Claro! Algo ha pasado a la gente aquí. Mi escorts... ¡Vamos a ir! ¡Vamos a hablar más tarde! ¡Vamos a ir! ¡Aplausos! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡Aboradlo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No puedo... ¡Gracias! 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 ¡Here we go! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? ¡Un forastero! ¡Puede ser! ¡Puede ser! ¡Nos méride! ¡Puede ser! ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡No dejece que se escope! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito serdo! ¡Maldito serdo! ¡Ahí va eso! ¡Shh! ¡Shh! ¡Agaradlo! ¡Fuñé! ¡Te vamos, pollo! ¡Eres un pedazo! ¡Te vamos, pollo! ¡Eres un pedazo! ¡Fuñé! ¡Te voy a hacerse, Camilla! ¡Fuñé! 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 ¡Gimme a break already! ¡Fuñé! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 I just really wanted to talk ... How observant, señor. Now, uh, say, uh... You got to smoke? You know, those things will kill you. Oh, Well, maybe just some timey then, huh? Who are you? Yeah, stop right there! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!